Música Alguien se olvidó de ti y me dejó caer Un sueño de lluvia en el agua de tu arrullo En los pasos que navegan los narcóticos El deseo que se hunde sin señal Música Música Antes de dormir espero que te escuches Con su cuerpo me parece el sonido de tu piel Alguna vez supimos algo Y por poco tiempo Nos acercamos Al humor que te cose los labios Música Alguien tomó la pista y se perdió Sin caer el recuerdo de tu rostro Alguien tomó la pista y se perdió Por la ventanilla Suspechamos lo mejor para ti Si amanece vuelve la esperanza de partir El aire desaltamos alas Si podemos esperar Si podemos esperar Prometo olvidarme de todo Excepto de ti Serás el vértigo en mi cabeza Viajarás Viajarás sin latitud Encedida por tu destellos Alguien tomó la pista y se perdió Sin cantar el recuerdo de tu rostro Sin cantar el recuerdo de tu rostro Sin doblar el recuerdo de tu rostro Con la ventanilla sospechamos lo mejor para ti Si amanece vuelve la esperanza de partir El aire nos anda a tus manos Si podemos esperar Estaremos invisibles para entrar Estaremos imposibles para entrar Estaremos cansados para entrar Estaremos aburridos para entrar Estaremos aburridos para entrar